No sé quién es usted, no sé qué es lo que quiero, pero si está buscando dinero, le advierto que no tengo mucho, pero lo que sí tengo es una serie de diferentes habilidades que he adquirido durante una muy larga carrera y que me hacen una pesadilla para personas como ustedes. ¡Gracias! Entrar, y los matar. Buenas suerte.